¿Qué es la Comisión Nacional Forestal? En las que por las altas temperaturas y la falta de lluvias hay resequedad natural en los bosques y en las selvas bajas, se contrataba personal, eran eventuales por una temporada de tiempo nada más, para que se hicieran labores de prevención por un lado y después se hicieran labores de combate en el caso de que ya hubiera frentes de incendios. Pero como se redujo el dinero, la CONAFOR tuvo mucho menos dinero este año para poder atender esta severa crisis. Y bueno, pues ya tenemos que entonces hubo frentes de incendio muy críticos alrededor de la Ciudad de México, en Michoacán, en Chilpancingo, en Pachuca, en Guadalajara y en San Luis Potosí. También en el estado de Morelos se han registrado incendios forestales muy, muy intensos. No son los únicos, ya les reportaba esta semana, solo esta semana, 130 frentes de incendios forestales. Así que prácticamente se redujo a la mitad el programa de empleo temporal de brigadas de CONAFOR y por tanto pues eso ha retrasado en muchos lugares que las autoridades hayan podido actuar de manera oportuna. Porque pues en principio le toca atender los temas a los presidentes municipales, después a los gobiernos estatales y al gobierno federal hacer un refuerzo con la gente de CONAFOR, que son los especialistas. Pero evidentemente no ha habido la capacidad de respuesta adecuada y entonces por eso tenemos los problemas de incendios. Además, claro, ya lo hemos comentado bastante esta semana, pues por la falta de cultura, por la falta de educación, por la falta de prevención y de una conciencia sobre lo riesgoso que es en estas épocas del año encender fuego en zonas que se pueden prender. En lo que concierne a lo que está pasando aquí en la capital del país, recordemos que el pasado martes, el martes de esa semana, hace dos días, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME, activó la contingencia ambiental extraordinaria para combatir lo que ya se conoce ahora como el peor día de contaminación que se ha tenido. Se tuvo el martes, pero pues la verdad, las cosas que no ha variado para nada prácticamente la cosa en estos días. El martes se registraron grandes concentraciones de partículas finas y de ozono, se mezclaron y ambos elementos son altamente nocivos para la salud. Eso ya está más que discutido. Ayer por la tarde finalmente llovió aquí en la Ciudad de México. En algunas zonas, no toda la ciudad y en algunas zonas no solo llovió, en algunas zonas de plano granizó. Fue una expresión de lluvia muy fuerte. Esta imagen que se difundió ayer, esta agua la recolectó ayer por la tarde Manuel Antonio Ochoa, biólogo de la UNAM. ¿Ya vieron? Nada más imagínense lo que andamos respirando. Vean ustedes qué condiciones, ¿no? Vean nada más la calidad de agua. O sea, eso fue lo que arrastró el agua de la atmósfera al suelo. Y así llegó el agua. Entonces, nada más para tener una idea de lo que anda suspendido en el aire y que se está respirando, pues expresado ahora aquí en este ejemplo del agua que se recolectó ayer en la Ciudad de México. Esta mañana amanecimos en la Ciudad de México con una pésima calidad de aire. Amanecimos con 141 puntos de partículas menores a 2 micrómetros. Esta es imagen de esta mañana. Imagen de Notimex. Vean ustedes, vean ustedes nada más qué cosa. O sea, no está nublado, ni es neblina. No, no, lo que están viendo ustedes es el humo, el smog. Pues sí, el humo, ¿no? Que tenemos encima y que estamos respirando. O sea, no se alcanza a ver a 2 kilómetros. Ya no se alcanza a ver con claridad qué hay del otro lado por la cantidad de humo que estamos respirando. Bueno, entonces así están las cosas aquí en la Ciudad de México. Esto no quiere decir que solamente sea el problema en la Ciudad de México. Tenemos un problema, ya les digo a ustedes, en 20 estados de la República donde también hay incendios forestales. En donde también hemos venido reportando. En la Mixteca Oaxaqueña, en Michoacán, en Morelos, en Hidalgo, en Querétaro. Ya revisamos, no tienen tantos problemas. En San Luis Potosí, en Jalisco, en Oaxaca, en Campeche. Problemas muy, muy fuertes con los incendios forestales. El pronóstico del clima, pues no, este, igual, está más o menos igual. Un sistema de alta presión que comienza a ceder. Ayer veíamos un poquito de, un poquito de nubosidad. Ha ido un poco más de viento, pero en general tenemos muy malas condiciones climatológicas. Hay mucho calor. Algunas lluvias que siguen llegando norte, noreste de la República, pero no suficientes para que sean un factor que nos ayude a resolver problemas. O sea, que fácilmente podríamos irnos hasta el fin de semana todavía con serios problemas ambientales. Para que tomen ustedes sus previsiones, eso significaría que ya cumpliríamos una semana y días con mucho humo, respirando mucho humo. Y esto podría comenzar a registrar y a manifestarse en serios problemas de salud y de respiración. Así que, pues, la sugerencia es que tomen sus previsiones si ustedes están en una zona, en una ciudad o en un pueblo en donde es evidente que hay mucho humo. Gracias. 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 Gracias.